Paloma Viajera Mi corazón se muere, por favor, ¿comenzarás? Cuando yo me vaya Y si tu amor no es muy pasajero Y con el tiempo tú me olvidarás Más yo jamás, hasta que me muera Ay, 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 palomita Hasta que me muera Ay, 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 palomita Hasta que me muera Ay, 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 ay Ojos tristes que lloran con dolor por un amor que fue pasajero No hay que creer, no hay amor sincero ¿Dónde te vas paloma viajera? Mi corazón se muere por tu amor ¿Dónde estarás cuando yo me baila? Ay, 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 palomita, hasta que me muera Ay, 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 palomita, hasta que me muera Ay, 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 palomita, hasta que me muera Ay, 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 palomita, hasta que me muera Ay, 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 palomita, hasta que me muera Gracias por ver el video.